Mujer virtuosa Mi nombre es Blanca Lira Mercedes Garcete No soy conocida como Ñaninón Ñaninón También sos conocida porque sos la ahijada Nada más y nada menos que de chiquitum La verdad que ese fue un privilegio Un don, qué sé yo Un regalo de Dios Porque cuando yo la elegí Era una criatura de 7, 8 años Quien iba a creer que con el correr de los años Iba a vivir el momento en que ella sea santificada Fuiste alumna de la chiquitum Alumna de catequesis Del grupo de que ella llamaba Las pequeñas Y éramos más o menos la semilla Para la acción católica de entonces ¿Qué es lo que más recordás de chiquitum? Bueno, yo todo lo recuerdo de ella La belleza de sus ojos La cara de santa que tenía Y esa oreola Que yo siempre recuerdo Y digo que parecía que siempre Ella tenía algo Mirarla a ella Era sentir paz, tranquilidad Ella transmitía Esa felicidad Ese amor Ese compartir Ella jugaba con nosotros Como cualquier criatura Pero en esa época Tenía creo que 21, 22 años También ella Es lo que hasta hoy en día Puedo decir que recuerda De chiquitum Y yo recuerdo de ella Por ejemplo En los encuentros Las reuniones que teníamos con ella Que eran Los sábados de tarde Era nuestra catequesis Y en la catedral De Villarrica Y nos reuníamos ahí Ella con mucho cariño Con mucha alegría Nos recibía a todas Y luego nos llevaba A visitar a Jesús Sacramentado Una de las cosas Que ella nos infundió Y nos legó Digamos eso Y siempre digo Que soy una mujer Una persona muy bendecida Por lo que Ella me bendecía Porque antes Pues uno A los padrinos Le pedía la bendición Ya sea en la calle En la casa Donde uno la encontraba Y era siempre Yo la saludaba Pidiéndole la bendición Y recibía la bendición De ella Y el abrazo De ella Por ser tan criatura Todavía quizás No nos dábamos cuenta Pero que Era muy sencilla Muy cariñosa Muy dada a la gente Eso sí Y su sencillez Ella siempre vestía De guardapolvo blanco Y usaba Sus dos trencitas Para amar y mejor Cantemos y demos Gracias a Dios Por tan criollosa Mujer maraguayá El pueblo Un plato Intense Ella también Lucha Un plato Un plato Qu場 Qu場